Vemos a Gerardo Blyde ejerciendo su derecho al voto, el alcalde del municipio Baruta del estado Miranda. Y además, él también es el jefe del comando de campaña de la mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones regionales. Ahí está, ahí lo vemos, recorriendo la cédula de identidad de algún elector y ya finalmente ejerció su derecho al voto, el alcalde del municipio Baruta. Por supuesto, siendo alcalde del municipio Baruta, le corresponde votar en el estado Miranda. Gerardo Blyde, el jefe del comando de campaña de la MUT para estas elecciones de gobernadores. Recordamos que, lógicamente, los votantes del distrito capital del municipio de Libertador no les toca ejercer su derecho al voto en esta elección, puesto que el distrito capital posee un régimen especial de gobierno. Exactamente. Vamos a prepararnos para escuchar a Gerardo Blyde, el alcalde de Baruta y al mismo tiempo jefe de campaña de la mesa de la Unidad Democrática. Muy buenos días a toda Venezuela, a todos los venezolanos que hoy decidieron salir a luchar, a seguir la lucha y a votar. A los que están pensándolo todavía en su casa, bueno, tómese su capecito y salga a votar. No estamos en una fiesta democrática, estamos en una lucha por la democracia, que es muy distinta. Este proceso no está convocado ni por la constituyente, ni por Maduro, está convocado por el pueblo venezolano y por mandato de la constitución. Un proceso que nos tocaba realizar hace unos cuantos meses atrás, máximo en diciembre del año pasado, y que finalmente lo podemos hacer. Su voto es su derecho, su voto es su arma en democracia, su voto es la expresión que va a ser contada al final de la jornada para determinar la protesta que todos los venezolanos seguiremos contando. Alcalde, quisiéramos conocer cómo ha visto este proceso electoral... Ahí está entonces el alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, escuchamos más de sus declaraciones a continuación, ya ejerció su derecho. El primer balance lo vamos a dar en nombre de la mesa de la Unidad Democrática a las 9 de la mañana en la sede del comando. Estamos recibiendo en este momento todos los reportes, todas las incidencias, hay centros que han estado retrasados en su apertura, como este, donde voto yo, que tardó más de una hora en abrir desde las 6 de la mañana, y pasadas las 7 de la mañana fue que se instalaron y abrieron sus mesas. Pero eso no va a ser obstáculo, vamos a vencer incluso estas ilegales mudanzas políticas de centros electorales para tratar de favorecer opciones en las últimas 48 horas. Ay, mal, ¿le inició la jornada? Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta y jefe del comando de campaña de la MUD. Está comenzando a salir la gente, hoy han modificado un poco la conducta de los electores venezolanos, normalmente antes salían a las 5 o 6 de la mañana, pero como ya se ha hecho reiterativo, aunque no le gusta a la señora Tibisay, que muchos centros retrasan su apertura, entonces la gente está saliendo un poquito más tarde, pero ya aquí, por ejemplo, está fluyendo la gente y está llegando. El proceso es rápido para votar, esperemos que no pongan obstrucciones, hacemos un llamado al Plan República para que se comporte de manera adecuada cumpliendo la ley. Hemos pedido reunión, tanto con el general Ceballos como con el general Padrino desde el día de ayer, no nos han otorgado hasta esta hora la reunión. Yo espero que podamos tener un canal de comunicación para reportarles de manera directa, desde el Comando Nacional de Campaña de la Unidad, cualquier reclamo que tengamos, por cualquier exceso que pudiese ocurrir. El tema de las movilizaciones por parte de la dirigencia expositora para personas que fueron reubicadas, ya inició, ¿cómo ha sido el proceso? Ha iniciado en varios estados, sobre todo en los estados más afectados por estas reubicaciones, si usted todavía no sabe si fue reubicado su centro electoral y por lo tanto mudado, porque el CNE no se ha encargado de informarle, consulte la página de la unidad venezuela.org y ahí estará la información. En los sitios donde el centro fue cerrado, hay voluntarios nuestros dispuestos a mudarlo, a llevarlo a su nuevo centro de votación, en el cual a usted nadie le informó, porque lo hicieron en las 48 horas y las que tenían que informarle no lo hicieron. ¿Qué información tienen del interior del país? Sigue la movilización en varios estados, estamos también haciendo esa movilización de reubicación en estados como Mérida, Miranda, Anzuategui, Lara, Táchira, que son estados muy afectados por este tipo de movilizaciones de centros en última hora. Alcalde, nuevamente para precisar por qué... Gerardo Blay, del jefe del comando de campaña de la MUD, quien acaba de ejercer su derecho al voto en el Colegio Mater Salvatoris del municipio Baruta del estado Miranda. Así es referencia a la movilización de los electores, invitando, por supuesto, a la población a que vaya a ejercer su derecho al voto. La señora Tibisay, repitiendo el discurso oficial, esos observadores ni siquiera se han reunido con nosotros, no nos han preguntado nuestra opinión sobre el proceso, no han pedido ninguna reunión con una de las partes más importantes de esta contienda, que es precisamente la unidad democrática. Eso les demuestra a ustedes la absoluta parcialidad, tanto en sus dichos como en su agenda. Temen que haya reubicaciones el día de hoy. La unidad le están pidiendo que la gente vaya al centro antiguo y los van a movilizar hasta el reasignado. Sobre eso, si la hubiera, lo reportaría a las nueve de la mañana en el primer boletín oficial que daremos en el comando de la unidad democrática. Sin embargo, la rectora Socorro dijo que aún y cuando estaba cerrado este proceso de reubicación, ellos iban a estar visitando los centros para ver la infraestructura y no descartaban, ya sea reubicarlos o retornarlos a donde eran originalmente. De la rectora Socorro no nos extraña nada, desde sus dichos hasta sus twitters, hasta sus amenazas. Ella no quiere que usted salga a votar. Ellos no quieren que usted salga a votar, salga a votar.